Hola Visio de Marvel, ¿qué tal? ¿Cómo están y viciosas? Bueno, vamos a mandar saludos a Luis Otomayor, mi amigo el panda, Iván Ibarra, a Logan, a Epson López, a Elvis, a Jonathan, a Noé Díaz, a Uso, a Jan Charlie, a N14, dice Marvel Bueno, como pueden ver, ustedes saben, Visio de Marvel, de que los saludos yo los mando solo en Guerra de Alianza, pero esto es algo diferente Bueno, en esta imagen, Visio de Marvel, como pueden ver, por día hay un objetivo que se tiene que hacer, que empieza al mediodía, ¿ok? Este objetivo empezó desde el día 29 de abril, ojo, el primer objetivo fue Drax, ¿ok? ¿Qué nos dice aquí? Al mediodía hay un objetivo para que nos dé una tarjeta de acceso diario, ¿ok? A completar este objetivo, el primer objetivo, aquí dice Destroyer, entonces lo que nos dice aquí es que tienes que buscar a un personaje llamado Drax Drax, ¿ya? Uno puede ser entrar al juego y pelear aquí, en esta supermisión, como nos dice acá, entrar a cualquier modo, normal, difícil, experto y entrar aquí donde está, pelear contra Hot y ahí vas a encontrar a Drax, pero hay otra opción, Visio de Marvel, otra forma en la que es hacer un duelo es decir, si no quieres hacer esa supermisión, lo que puedes hacer es entrar en duelos y pelear contra este nombre que está acá, el nick del juego que es Asiro1887, por ejemplo, tú buscas acá en el juego y pones Asiro aquí si tú no quieres entrar acá y te complica más, pones Asiro, a ver, acá donde dice que es Asiro1887, ¿ok? Asiro18, 1887, entonces ahí te va a aparecer un drag, supuestamente, acá está, ve perfil y ya, peleas contra él, ¿no? haces un duelo, ah no, haces un duelo contra él y con eso ya te ganas una tarjeta de acceso, ¿ok? peleas contra él, Visio de Marvel y ya, entonces por día va a variar, ¿ah? por ejemplo, el día 29 fue Drax, el siguiente día es otro personaje, así sucesivamente va a ser hasta finalizar el mes de mayo, ¿ok? bueno, yo, a mí no me va a dar la tarjeta aquí porque ya, yo ya, yo ya completé ese objetivo pero, pero hay otros que ni siquiera han jugado ningún objetivo, entonces se le va a acumular me imagino que se le va a acumular acá en especial, aquí se le va a acumular, ¿ok? bueno, ya saben cómo hacer eso para ganar esa tarjeta entonces, el día 2 es el otro personaje, el día 3, diente de sable el día 4 es como pueden ver, está este, Wolverine en total yo solo tengo desde el primer día, desde el día 29 hasta el día, como pueden ver aquí hasta el día 12, 12 de mayo, que es el último que, hasta el 12 de mayo que es Red, no Red, este, Hall Rojo ¿no? entonces, ustedes, Visio de Marvel, lo que tienen que hacer es aquí, se pueden guiar por ejemplo, ustedes, wow, yo no sé cuál me toca, ¿no? no sé, pero está en inglés, wow y ahora, y no sé si me toca el primer día, el segundo día, o el día 10, el día 8 de mayo entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? fácil, Visio de Marvel, fácil, fácil si acá no lo entienden porque está en inglés, lo que pueden hacer es entrar a este, a este Facebook entran al Facebook y buscan, Marvel Contest of Champion Trucos y buscan, buscan porque ahí está todo, desde el día 1 que empezó, el día 29 aquí está, 21 de abril, ¿qué nos dice? acá nos dice, está traducido en español ojo, lo que no sabe en inglés, el primer objetivo de la habitación roja es Drax, ¿ok? aquí está, ahí mía, hay Drax ahí, ¿ve? ok, ya, pero el segundo día, wow, no sé si, no sé si como está en inglés, Swag Millionaire, entonces en español, Swag Millionario con Swag Spot, peleas y ganas otro duelo, Visio de Marvel ahí está, otra tarjeta diaria, ¿ok? entonces, yo, el tercer día, ojo, mira, el tercer día es, eh, diente de sable, ok, acá, si no quieres, este, jugar a la supermisión puede hacer duelo con Saber 10 o con Guzimo 20G, ¿no? entonces vamos acá, vamos acá en Marvel Trucos y aquí está el tercer día, ve, aquí está, o mira, aquí en Marvel Trucos también te sale un nick para que puedas jugar con Póstuma, ahí está, el día 4, que es el día 2 de mayo ahí está, este, Wolverine, y también te da un nick contra High 2019, y así sucesivamente, mira, acá está Deadpool este, el nick para que pueda jugar si no sabes en inglés, aquí lo están traduciendo el objetivo de hoy es Capucha one and only, Capucha lo que he traducido y acá está el nick, ¿ok? entonces, así, aquí también está otro día más ahí está otra ronda más que el objetivo de hoy es Ronan ¿qué día sería eso? vamos a ver Ronan acá es 29 30, 1, 2, 3, 4, 5 6, el día 6 6 de mayo ojo, el 6 de mayo entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 6, 7, ajá el día 12 de mayo ya sería el último el último, ¿quién es? el último, pues, aquí dice Tool de Artboards como ustedes no saben, si no saben inglés entonces, lo que pueden hacer es buscar acá en Marvel Trucos y buscar el último día aquí está como pueden ver aquí están todos, aquí en Marvel Trucos está todo dice Marvel aquí está todo a ver, el día 12 de mayo fue, el objetivo es Hall ahí está acá está el nickname el día 12 de mayo entonces, ahí se pueden guiar en Marvel Contest Champion Trucos ahí pueden entrar a ese Facebook y encontrarlo ahí o si no, con la imagen que les estoy dando aquí lo pueden visualizar también lo voy a dejar ahí un rato para que puedan ustedes visualizar qué personaje le falta no sé si les falta un Drax Diente de Sable un Deadpool clásico Hood Ronan no sé capaz le falta Nick Fury y los demás que están acá que son 14 3, 6, 7, 14 ok solo es del día 29 de abril hasta el 12 de mayo que es Red Hall Rojo así que Vision de Marvel ya saben cómo más o menos guiarse qué personaje le falta ok, Vision de Marvel pero bueno ustedes dirán wow es muy difícil no, Vision de Marvel es algo fácil por eso les digo si es que no entienden cuando estén en inglés ojo el objetivo que les va a ir por día entonces si no entienden quién es Destroyer o esté en inglés se van aquí simplemente aquí Vision de Marvel y le encuentran así de fácil como acá lo pongo a encontrar acá está Hall Rojo el día 12 de mayo ayer ah y por cierto también ya empieza la arena hoy día jueves va a haber la arena de este Black Widow wow cuánto puntaje no lo sabemos yo pienso que un puntaje de cuánto unos 60 68 70 millones Electra será pues unos 6 7 millones bueno aquí ahí también el día 11 fue como pueden ver Guillotine 20 99 ahí está ahí está el Nick Ket Kuret por ejemplo vamos mejor para hacerlo más fácil y no se confunda wow no Nico pero yo yo no sé cómo 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 guiar vamos a hacer desde cero así rápido rápido nada más así rápido rápido aquí está primer objetivo Red Hall Rojo ok el primer objetivo es Drax ok aquí está Drax y se llama Marvel pelean y ya está acá está como pueden ver aquí en la imagen el Nick es Epic Overkill el segundo objetivo que aquí está también Support aquí está Buscan Suspot y pelean contra él el tercer objetivo que está acá es Diente de Sable buscan Apóstuma hacen un duelo contra él y se gana la tarjeta de acceso el cuarto es aquí está Wolverine buscan el Nick 8 el quinto es D.P.Pool pelean contra él el séptimo y el octavo que está acá aquí está otro Hot 12 1,2,3,4,5,7,8,9 pelean contra él y también van a tener una tarjeta ese día y así como pueden ver aquí también está Ronan el duelo con Ronald Ronan ahí está entonces se pueden guiar aquí si les falta algún algún objetivo pueden pelear aquí en el Marvel y bueno como pueden ver este ya solo son hasta el 12 de mayo empezó el 29 de abril y yo solo tengo hasta el día 12 de mayo los duelos porque hay muchos muchos episodios de Marvel que dicen no este Nico me falta tal día wow no sé cuál es porque yo he visto en los grupos que mandan unas fotos que le faltan como 5 o 6 aquí en esta imagen se pueden guiar ahí está está del día 29 hasta el 12 de mayo ahí están todos los personajes con la cual ustedes les falta les falta pelear contra él entonces espero que les ayude este episodio de Marvel que este bueno me pueden apoyar con un super light no dice Marvel ojo estos duelos al terminar con una pelea tú tienes la posibilidad de poder pelear en entrar aquí super misiones esa tarjeta de acceso diario que te da visita de Marvel nos sirve para qué ustedes dirán wow tengo bastante tarjeta diaria se imaginan y el internet se me va como fue porque eres así internet porque eres así hasta que carga ahora pero si estoy con wifi si estoy con wifi obvio que tengo que cargar bueno no carga porque mi internet está bien lento la verdad entonces en mi canal también tengo algunos dicen Marvel pueden entrar a mi canal y pueden visualizar acá también tengo algunos duelos aquí por ejemplo tengo acá el duelo contra qué número sería ese vamos a ver tengo el número 1, 2, 3 el duelo el objetivo 4 ese es el objetivo 4 que está aquí en mi canal pueden entrar también a ver hay objetivos sala roja número 4 también tengo el 6 Deadpool el objetivo 7 que es HUD ¿no? y y los demás los demás los tengo en comunidad aquí lo tengo también como tengo mi iPad en mi iPad no puedo visualizar lo que yo siempre en comunidad ustedes entran y van a ver los demás objetivos ahí siempre publico hoy día también voy a publicar al mediodía entran solo que acá no lo puedo visualizar porque no me deja en iPad o en una tablet no deja pero en un celular sí entonces como pueden saber pueden entonces lo que pueden hacer entonces los videos de Marvel es eso los videos de Marvel ok entrar y buscar sus objetivos para poder pelear ok en duelo hacer duelo contra ellos contra todos que están acá que son 12 bueno algunos les faltará imagino no todos o hay otros que le faltan todos 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 que no han hecho ninguno pero bueno aquí está la imagen se ve bien clara bien clara la imagen dice de Marvel y bueno eso es todo yo soy Marvel no se olviden darle un super like a este video suscribirse que está acá mi video acá suscribirse a mi canal y bueno para hacer más más dice de Marvel no se olviden